Muy buenas a todos chicos, chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Javi y lo que más me gusta en el mundo es viajar. En el vídeo de hoy os traigo un vídeo súper especial. Es un vídeo que grabé con la cámara de un amigo mío con el que estuve de viaje durante tres meses en Uganda y Tanzania y Zanzibar. Y bueno, es un vídeo que grabamos en el Monte Meru, una ruta que hicimos de senderismo viendo unas cascadas y luego llegando al point of view del Monte Meru y de la ciudad de Arusha. Es un vídeo súper bonito, la verdad que fueron de los días que más disfruté en el viaje. Y nada, mi amigo se llama Fran, su canal de YouTube FZidane10, espero que lo sigáis todos, es un puto crack. Os dejo el canal aquí en la descripción, así que sin más dilación os dejo con el vídeo. Espero que os disfrutéis. ¡Chao! Bueno gente, pues seguimos en tierras tanzanas más complejas de la ciudad de Arusha, aunque parezca por la cantidad de tuchuqui que hay que estamos en Nueva Delhi. Seguimos en Bantania y tras haber estado en hacer el safari, tras haber visto a los mosquimaros, a los datoga, les ponemos a hacer un trekking por ahí en la montaña del Monte Meru. Sí, un Meru que es la segunda montaña más alta del país, con 4.560 metros aproximadamente y se trata de un volcán activo que la caldera mide 5 kilómetros de diámetro. Y la última erupción que tuvo, que está registrada, es en 1910, o sea, relativamente hace poco. Es que nada, vamos a hacer un trekking por la zona, no lo vamos a subir arriba lógicamente, vamos a hacer un trekking por la zona que nos han dicho que es súper bonito y nada, vamos a ver qué nos depara el día de hoy, ¿no? Sí, a ver qué pasa. Bueno, tú me estás tirando. Pues tras un largo recorrido intenso en Tuk Tuk, el peor trayecto en Tuk Tuk que he hecho en mi vida, ¿eh? Yo el peor trayecto que he hecho en algo, en mi vida, ¿sabes? Vaya camino de cabras, pero bueno, ya nos encontramos dentro del Parque Nacional del Monte Meru y la verdad que he cambiado mucho la vegetación de aquí. Sí, sí, no, ahora está todo verde. Lo vais a ver ahora que lo pondré, comparado con ese carral que es de Tanzania. Una barbaridad. Es que, mirad, ¿eh? Súper bonito. No, ahora está todo verde. 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 Gracias por ver el video. Bueno, pues nos han ofrecido el guía que llevamos, ir a ver una vista del Mont Meru, desde abajo que se vea todo el Mont Meru. Sí. Lo que pasa, yo creo que está nublado, pero bueno, vamos a ir a ver si podemos verlo, ya que estamos aquí, hacemos un trekking que son de dos horas más. Sí, sí, además se ve también Arusha. Sí, o sea, que guay, vamos a ver qué te pasa con ello. Arusha. No. 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 ¡Gracias! 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 Manzanita Manzanita aquí, en el point of view del Mont Meru, aquí detrás. La verdad que es súper contrastante desde donde hemos estado, Serengueti, Ngorongoro y Tarangire, que es todo un secarral, súper seco, sabana súper seca, a esto que allí ya lo habéis visto, que es una jungla todo. Así que muy muy buena experiencia. Si venís por Arusa, muy recomendable hacer este trekking para subir hasta aquí. Y pasado mañana, ¿qué nos espera? Bueno, pues para esa mañana vamos a hacer otro trekking en la falda del Kilimanjaro. Dicen que también hay otra cascada. Más bonitas que esto. ¡Hola! ¡Hello, brother! Y bueno, pues ya tienen listo. Sí, porque es difícil superar esto. Así que nada, sin estos más nos despedimos desde aquí desde este punto de vista tan maravilloso. Y nos vemos en un nuevo vídeo, en una nueva aventura aquí en Tanzania. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! ¡NaО!!! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.